Sí, la Asamblea Legislativa se le va a dar la confianza, se le va a ratificar en el cargo. Nosotros aplaudimos siempre cuando se ha vivido el golpe de Estado del año 2020. El ministro de Justicia hizo un buen trabajo, un buen papel importante en la aprehensión, en la captura de este terrorista de Luis Fernando Camacho. En ese sentido, se va a apoyar para que se ratifique y su gestión del hermano ministro de Justicia, que está haciendo una buena gestión hasta el momento. ¿Voto de confianza? Voto de confianza se va a votar hoy en la Asamblea. Lo vamos a demostrar porque no hay ningún argumento para destituirlo al ministro de Justicia cuando está haciendo su trabajo.